mucho pan de la mentira hay mi madre qué pasó no aquí tomándole la foto y le vuelve a hacer como hizo pero esta foto no entraría en la de la universidad el que quiera ser como la cárcel marco ya se entiende en el preciso momento porque pero si tomate la por la razón ya no quieres otra otra foto pero porque tenemos de los labios porque estamos los dos solos y será que mira ya estamos un break yo te mando yo te mando esas fotos rápido lo que salí rápido del trabajo porque el trabajo no me gusta y allá de la mando de la disculpa bueno es mucho gusto no te conozco pero será que me puedes un favor ya está armando y ahora armando ya ya está armando lo que pasa es que esto toma una foto si me entiende porque me ganó una beca entonces para la universidad y no puedo mandar las fotos y así en servicio que no se ve bien y me toma la foto de la mejora y que me gané una beca en harvard ya mantenimiento de computadores que esa carrera en colombia no hay computadores de la nasa entonces tomando la foto ah disculpa sin adelantar es que estoy un poco ataridado y a ver que amigo que fue lo que me dijo que hace yo soy panadero yo trajo una panadería a ver si me hace el favor y me toma la levadura el pan me toma la foto entonces a ver si mete mucha levadura el pan como me veo ahí espectacular no no siquiera te quita los lentes para que para que puedas ver bien el celular donde tomando la foto claro claro que hoy es que son varios varios perfiles varias cosas como esto como una vez en llegar la computadora no tiene que estar así arregla esto por aquí así ya entonces la redonda la foto pero si está tomando la foto bien claro si será que me meto la mano al bolsillo o me pongo el delantal acá abajo entonces no 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 hay como se ve para militar espectacular hay como que mucha levadura el pan no como como de mucha levadura el pan ya los no se haya la panadería siempre le metemos la levadura el pan para que el bolillo siempre tenga y fuerte te gusta el pan que te gusta el más largo te gusta algo más largo aunque hay perfecto tomar en otras fotos tomar varias fotos porque la verdad que me estás viendo porque te llega a reír como que como que como que como que y gordito así un poquito llenito de amor si me entiendes ya de esas fotos también voy a montar una foto para conseguir varias en internet porque estoy soltero también pero dale toma la foto y no sé cómo sirve ese ángulo bien claro espectacular perfectamente bien pero pero que me estás viendo ahí este no es que estoy tomando la foto y tratando de que estoy más vestido no 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 si quieres estar si quieres estoy saliendo si quieres algo de aquí para acá abajo no 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 o me pongo el delantal si quieres no para que quédese ahí vale va a dar una foto pero pero porque te muerde los labios hay algo que alrededor que tú no estamos los dos solos y no será que puedo mirar la foto pero pero qué pasa corazón nada pasa algo raro nada solo que huele como a levadura ahhh así como todo chéverón pero porque me hagas así el brazo ay qué pena amigo qué pena mire las fotos si me gustan las fotos esta no me gusta casi quiero como pelas a repetir te parece bueno vale se nota como algo ahí adelante como algo raro ahí adelante no sé si si mucho pan mucho pan déjame estirar qué pasó qué pasó no aquí tomándole la foto si quiere vuelve a hacer como hizo ahorita ah para la foto va claro pero esta foto no entraría ahí en la ¿cómo? esta la puedes poner buscando pareja buscando pareja ¿será que alguien si se medirá eso? bueno ya me tomaste la de la universidad sí claro para la palabra o no el que quiere hacer como la que hace mal collazo ahhh ahhh si me entiende claro no la voy a volverlo a hacer si es que iba a tomar la foto en el preciso momento ok ¿será que la foto así quedaría bien? sí claro pero no tomate la foto claro no no la voy a tomar porque ahhh pero si tomate la foto claro sí mira pero se ve borrosa bebé pero es que hiciste muy rápido lo hago más lento más lento o sea en cámara lenta ahhh sí sí que sí tomé la foto mira sí tomé la foto ¿segura? sí amigo mira espectacular demasiado le podemos hacer fumar aquí sí se dice bien me pareció bien espectacular este no sé muchas gracias por la foto me puedo con adelantarse me veo feo adelantarnos no 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 te pregunto algo este te debo algo no 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 con todo gusto segura y si quieres me dices como vas a como es tu nombre para para buscarte ahí pero si quieres me a tu número de teléfono y estamos en contacto lo que pasa es que estoy buscando también porque me hago unos masajes no sé si como hacer una masajista ah yo soy masajista tú eres masajista profesional pero esa masajista hace todo 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 final feliz todo todo ok perfecto entonces agrega tu número claro con gusto agrega tu número bueno ok perfecto si quieres me tomo una foto para mandarte para que tú dices ese es el de muchacho ah bueno listo como quieres que pose no sé así como la de Michael Jackson como la de Michael Jackson te gusta esta pose muy bailo muy bien demasiado ah o quieres otra otra vez otra 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 si oh 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 ahí quedo un placer me da un abrazo claro con gusto pero no te pegas tanto porque te pegas tanto así oiste es que hueles como rico si dale te cuidas oiste dale chao dale si un mi me ¡Suscríbete!